¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Fue una serie de televisión que arrasó en audiencia en medio mundo. Mulder y Scali, agentes del FBI, enfrentándose a lo inexplicable. ¿Pero esto ha sucedido de verdad? ¿Militares o policías enfrentándose al misterio o a lo desconocido? Los auténticos archivos X. Por ejemplo, fuegos inexplicables en una población de Sicilia. Muchos de los habitantes de la localidad tuvieron que abandonar durante un tiempo el sitio donde aparecían estos fuegos inexplicables. Ataques de seres invisibles en unas oficinas en un lugar al sur de España, en Málaga. Y los policías huyendo despavoridos del lugar. ¿Queréis conocer toda la verdad sobre los auténticos archivos X? Pues no os perdáis el podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo Años y años, décadas pasando fronteras. Cámara de fotos en ristre, grabadora y cuaderno de notas. Hace ya 26 años que comencé una búsqueda que sé que jamás terminará. Una búsqueda que ha sido y es mi vida. Una búsqueda que me transformó como ser humano. Una búsqueda a la que le debo para bien o para mal lo que soy. Comencé un sendero al encuentro de lo imposible. Tras la estela de lo inexplicable. Eran otros tiempos y otra forma de periodismo. Pernocté en casas donde sucedían fenómenos extraños. Entrevisté a testigos que vieron naves de otros mundos aquí, en la tierra. Caminé por monumentos imposibles, como los muros de Saxoamán en Cusco o las pirámides de Egipto. Y lo que descubrí, tras muchos miles de kilómetros, es que la realidad es mucho más compleja de lo que imaginamos. Que no estamos solos en este universo y que el mundo en que habitamos, este mundo que es un regalo de antiguos y poderosos dioses, es mágico. Así lo viví, así lo fotografié o lo filmé. Y así lo conté en diferentes medios de comunicación. Y lo conté además de la única manera que sé. Con el corazón y con el alma. Todo esto es muy bonito lo que les estoy contando. Esa vida de viajero y de aventurero. Pero no fue una vida fácil. Por eso, y por hacer este tipo de periodismo, muchos me criticaron, me insultaron, pero jamás callé. Y la verdad es que hoy día es muy fácil. Si uno quiere que muchos le odien, solo tenéis que hacer una cosa. Piensa distinto y te crucificarán. Y eso es lo que tiene el periodismo de misterio, que despierta miedo en muchos. Porque su mensaje para algunos es aterrador. Piensa por ti mismo. Sé heterodoxo. No creas todo lo que te dicen. Investiga, comprueba los hechos y saca tus propias conclusiones. Un mensaje, en cierta manera, que refleja un espíritu de rebeldía. Un espíritu de rebeldía que transformó el mundo a través de los siglos. A veces, me sentí incluso como el rey Leónidas, 300 contra un millón en el paso de las termópilas. Otras veces, lo que me sentí es realmente solo. Pero siempre pensé igual. Con que una sola persona sea feliz leyendo uno de mis libros o escuchando mis palabras a través de la radio, todo esto habrá merecido la pena. Esta noche, les vamos a hablar de los auténticos expedientes X. O archivos X, como se conoce la serie, se conoció la serie aquí en América Latina. Hechos que fueron investigados incluso por policías o militares. Hechos inexplicables. A los que jamás se halló una solución. Y esto me ha traído muchos recuerdos. Ya que esta tarde estaba aquí desempolvando viejos libros y notas. Y la verdad que, bueno, pues son hechos e investigaciones que hoy voy a compartir con todos ustedes. Historias que nos demuestran que el misterio es real y palpable. Pese a quien le pese, lo inexplicable es parte de nuestra vida, del mundo que nos rodea. Un mundo mágico que merece la pena que conozcan, aunque a algunos les moleste. Rodéense en su vida de magia. Esta siempre será una luz. Y acuérdense siempre que en la lucha, en la batalla, en la guerra entre luces y sombras, siempre, siempre, gana la luz. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba juanjevallejo. Juan J.E. Vallejo en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y bueno, señores, aquí somos una gran familia, la gran familia del misterio. Y como todos los sábados tenemos un numeral en Twitter para que nos expongan sus opiniones, sus pensamientos, sus preguntas. Y ese numeral es Enigma Caracol. Repito, el numeral en Twitter es Enigma Caracol. Qué cantidad de recuerdos he tenido esta tarde repasando aquí en casa, notas de hace más de 20 años. Madre mía. Expedientes X. Historias que han sido incluso investigadas por la policía, por los militares. Vamos a ver incluso un caso de un pueblo entero en Sicilia que se tuvo que desplazar por fenómenos inexplicables. Hechos que nunca tuvieron una solución clara y que nos demuestran que realmente en el mundo suceden cosas que no podemos explicar. Y me vinieron muchos recuerdos esta tarde por eso, ¿no? Porque este tipo de periodismo de vez en cuando tiene muchos enemigos. O también, aparte de periodista, pues soy un ser humano. Y bueno, pues cuando me llegan un montón de insultos o cosas, porque hablo supuestamente de paraciencias, dicen algunos. No sé todavía qué significa eso, con sinceridad. Aquí lo que hacemos es periodismo, periodismo de misterio. Y os ponemos los hechos encima de la mesa. Hechos contrastados, en este caso además con un montón de testigos, testimonios que vais a escuchar esta noche. Y sobre esos hechos, usted piense lo que quiera y saque sus propias conclusiones. ¿Qué pecado tan terrible es pensar distinto? Pues qué maravilla, creo yo, pienso que es ser heterodoxo. Piense usted lo que quiera, sea feliz con eso. Aquí somos una gran familia. Repito, el numeral que tenemos esta noche es Enigma Caracol. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, buenas noches compañero, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie en los controles, para Giovanna Arenas, nuestra gran invitada de esta noche. Y desde luego para todos los oyentes que se conectan con nosotros, entre quienes están Ophelia Peña, Adriana Martínez, Henry Guijo, Iván Ojeda, Gata del Páramo, Gladys Ferro, Tatiana Labrador en East Hartford, Estados Unidos, Gema Ángel, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia en Ciudad de México. Y desde luego todos los oyentes, la gran familia del Misterio, que se conecta con nosotros en vivo a través del dial y en diferido, en podcast. Estamos aquí, reunidos en nuestra habitual tertulia del sábado, en Noche de Misterio de Caracol Radio. Y en esta oportunidad, pues Juan Jesús, les vamos a traer algunos de los archivos X más impresionantes de todos los tiempos. Información documentada, datos contrastados, una noche apasionante de periodismo, de misterio, porque el misterio es cultura. Oye, qué bueno que esté Gata del Páramo, un fuerte abrazo, no lo sabía, pues parece que ya se ha recuperado del COVID y a toda la familia del misterio. Eso nos hace tremendamente felices. La familia del misterio, otros nos llaman la Armada Pirata, por esto de que nos gusta pensar distinto. Llámenos ustedes como quieran, Armada Pirata o Familia del Misterio. A mí lo de Armada Pirata me gusta mucho. No voy a decir que no, y de vez en cuando pongo en mis redes sociales alguna bandera pirata. Por cierto, estos periodismos de misterio, los hechos son los que son, y aquí se los ponemos con nombres, apellidos, fechas, todo. Tienen también un canal de YouTube que se llama Oculto Tras la Sombra, y una vez al mes en Bogotá hacemos un evento, y dentro de un par de semanas va a ser aquí en el centro de Bogotá, en La Candelaria, vamos a hacer un evento, una gran charla, una tertulia de misterio sobre el nuevo orden mundial. Si quieren los datos están en mis redes sociales, arroba juanjevallejo, juanjevallejo. Alejandro Bernal, ¿alguna vez te has sentido un poco incomprendido por hacer este tipo de periodismo o no? Bastante, Juan Jesús. De hecho, antes de retornar aquí a Caracol Radio, pues tuve la oportunidad de ser invitado en un programa de radio en otra importante cadena radial de este país, y me hacían la pregunta sobre qué era el periodismo de misterio y si se podía vivir de esto, y yo les contestaba con toda tranquilidad que el periodismo de misterio era simplemente un enfoque más dentro de nuestra profesión, y que desde luego que se podía vivir del mismo, únicamente pues que en nuestro país y en general en este contexto, en Latinoamérica, pues era una idea muy novedosa, pero pues sin lugar a dudas en lugares del mundo como el país del que usted viene, Juan Jesús, España, también en Estados Unidos, pues es un formato que ya ha existido desde hace mucho tiempo, sin embargo, pues hay muchas personas que aún se asombran al escuchar y al percibir que existe un tipo de periodismo que se enfoca en este tipo de cosas, y claro, me he sentido incomprendido, Juan Jesús, pero creo que al igual que usted, cuando uno tiene esa cercanía con los oyentes, ese feedback, ese contacto, no solamente a través de las redes todos los sábados, sino por ejemplo en los eventos que hacemos una vez al mes en Bogotá, nos damos cuenta que en realidad todo vale la pena y que realmente es maravillosa esta profesión, el poder interactuar con la gente, el poder llevar conocimiento, curiosidad y cultura. Sí, efectivamente, o sea, es un tipo de periodismo distinto, diferente que en Latinoamérica todavía apenas se conoce, bueno, nuestros datos digitales, pues más de un millón de horas al mes de escucha a través de YouTube, y en todas las plataformas yo diría que pasamos el millón y medio de horas al mes, o sea que, gracias a Dios, no nos va mal. ¿Va que de vez en cuando uno se siente un poco incomprendido, una cantidad de insultos ahí en redes sociales o vaina? Quizás yo estoy un poco así paranoico, como ahora estoy solo y me descargué aplicaciones de estas a ver si conocía gente, eso es imposible. En cuanto diga que me dedico, directamente todas cuelgan, esa es una cosa que ya, pero ya las voy a borrar todas las aplicaciones y listo. En fin, arrancamos la noche así con un poco de humor y de chiste que no está más. Joana Arena, ¿te has sentido alguna vez incomprendida por hacer este tipo de periodismo? Juan Jesús, buenas noches para usted, para Alejandro, para todos los que están conectados hasta ahora con nosotros, y déjeme con Jesús antes darle, enviarle un saludo y un abrazo muy grande a Gata de Páramo, que sé que siempre está atenta a nuestros contenidos, a nosotros, le encanta seguir el periodismo de misterio y de verdad, de corazón, me alegra muchísimo que esté otra vez ahí, frente al cañón, con toda la energía y le envío un gran abrazo a ella. Sí me he sentido excluida. ¿Qué te dicen en la tabla cuando vas ahí en el quindio? Juan G, yo sí me he sentido excluida, sobre todo con mis compañeros de trabajo, teniendo en cuenta que no conocen muy a fondo qué es lo que hacemos. Entonces piensan que el periodismo de misterio es hablar de fantasmas o ir a buscar fantasmas y pare de contar. Y siempre, de la manera más atenta, que es muy extraño en mí, de la manera más calmada, les digo como, cuidado con lo que dicen, porque seguramente lo dices porque no has visto nuestros programas, porque no has escuchado un programa como el de Juan Jesús Vallejo y no tienes ninguna referencia de programas en España, que es donde más se hace este tipo de periodismo. Entonces cuando tú empiezas a interactuar, claro, cuando tú empiezas a interactuar con estas personas y le dices, no, mira, no solo hablamos de fantasmas, hablamos de historia, hablamos de enigmas, hablamos de todo lo que genere misterio. Entonces ya dicen, ah, ya, y quizás por si acaso se atreven a sintonizar y a ver que el contenido realmente es diferente y que como decía Alejandro, es simplemente periodismo. Eso es lo que hacemos aquí, eso es lo que se hace también en más allá, periodismo, punto final. Aquí no nos inventamos ni nosotros tres, somos cazadores de fantasmas, ni de brujas, ni de demonios, ni nada por el estilo. Me da mucha risa cuando la gente en ocasiones me envía mensajes, sobre todo en Instagram, Juanje, diciéndome una vez un tipo, que además me pareció muy curioso porque era un odontólogo, me escribió diciéndome que si le podía ayudar a abrir un portal para ver los ovnis. Y yo me quedé como, y le respondí muy amablemente, que primero yo no era ufóloga, segundo, que no se podían abrir portales para ver ni atrapar ni absolutamente nada, y tercero, que no se dejara estafar porque además me dijo como, ah, bueno, ¿quién crees que me puede ayudar? Y le dije, no te puedo recomendar absolutamente a nadie porque seguramente te van a estafar. No creo en eso, en esas cosas como tal, y no soy la persona indicada, y seguramente nadie te va a poder ayudar para eso. Otra vez, otra, también hablándome de cómo, que si le ayudaba a contactarte con su ángel, le dije como, tampoco tengo nada que ver, es que te vi hablando de ángeles, y le dije, claro, estaba contando una historia, eso es lo que hago, soy periodista, no tengo nada que ver, ni soy angióloga, ni creo en esas cosas, ni leo cartas, ni absolutamente nada. Pero creo que es más desinformación e ir al contenido que hacemos, y por eso lo juzgan. Por una parte es desinformación, y por otra parte también es el bloqueo mental, directamente dices la palabra misterio, y muchos ya se asustan, Dios mío, que es esto del misterio, que es lo que hacen y tal. Un día vamos a hacer un programa sobre el periodismo del misterio, mira, para el mes que viene, le decimos a Esteban Cruz, y nos juntamos los cuatro, y hacemos un programa y le explicamos a la gente qué es esto, con casos, con historias, y cómo surgió a través de un señor en Estados Unidos que se llamaba Charles Ford. Entonces, lo contaremos y tal. Pero sí, es que hoy me vinieron muchos recuerdos, y acá, vosotros que sí me veis en vídeo, porque tuve este libro en las manos, Operación Al Andalus, es el primer libro que escribí, llevo ya siete, este libro tiene ya veinte años, está mal, el ejemplar que tengo es la cuarta edición, y como el tema iba de expedientes X, y los expedientes X son una cosa, entre comillas, sencilla, que le quiero explicar a la gente, es cuando sucede un fenómeno inexplicable, y intervienen policías, militares, comités científicos, y no se haya una explicación a lo que ha sucedido, que es en el fondo lo que recogía la famosa serie Archivos X, se llamaba aquí en América Latina, con los famosos agentes del Mar del Escalí, bueno, realmente el FBI tuvo unos archivos X, y sí, sobre combustiones espontáneas. El FBI abrió unos archivos clasificados, cuando encontró a gente que había ardido, y que no había ningún tipo de explicación, de cómo habían combustionado, o sea, cómo aparecía un cadáver, del cadáver se le aparecía, por ejemplo, un pie, y el resto del cadáver estaba completamente combustionado, como si hubiera tenido una temperatura de más de mil grados, cosa que no se podía explicar, y el resto de la casa sin quemar. Entonces, de ahí surgió la famosa serie Archivos X, y, bueno, pues yo sí he tenido la suerte de investigar auténticos Archivos X. Yo voy a contar una historia que investigué hace más de 20 años, y me voy a retrotraer, y me voy a ir mentalmente, se lo voy a explicar aquí a todo el mundo para que se meta en esta historia. España, sur de España, una provincia que se llama Almería, una sierra, Almería tiene el desierto más grande de Europa, esa provincia, pero un poquito más al norte, no es desierto, es un semidesierto, sobre todo para vosotros sería un semidesierto, para mí no, pero para alguien de América Latina, este continente muy verde, sería un semidesierto, un sitio que se llama la Sierra de los Filabres. Pues en la Sierra de los Filabres hay un pueblo pequeñito que se llama Laroya, y junto a un compañero, junto a Iker Jiménez, que es un tipo hoy famosísimo en España, dirige un programa que se llama Cuarto Milenio, pues con Iker Jiménez hace, madre mía, pues 21 años creo que fue esta historia, hace 21 años nos fuimos los dos en el carro, dirección a Laroya, porque sabíamos que en concreto, en junio de 1945, el día 16 de junio de 1945, arrancaron una serie de fuegos inexplicables en aquel lugar. En concreto, para que la gente aquí en Colombia y en el resto de América Latina se haga, por cierto, un fuerte abrazo a todos los hermanos latinoamericanos que nos escuchan, bueno, pues este pueblito tiene una serie de veredas, o sea, de fincas y de cortijos y tal, bueno, pues el 16 de junio de 1945 hay una niña que se llama María Martínez Martínez, atento a la edad, la niña tenía 13 años y esta niña vivía en un cortijo que se llamaba el cortijo pitango y le empieza a arder la ropa, le empieza a arder la ropa, se asusta, empieza a haber una serie de fuegos inexplicables en el cortijo pitango y ese mismo día, en otro cortijo que se llamaba el cortijo franco, en concreto en el cortijo franco ese día sucede una cosa muy extraña porque lo que echa a arder es un pilón de trigo verde, el trigo verde no es una cosa que arda fácilmente ni mucho menos, bueno, pues después de todo esto baja gente del pueblo porque era una zona muy aislada hace tantísimos años y llegan los militares, llega en concreto un cuerpo español que se llama la guardia civil, mi papá que en paz descanse era guardia civil, bueno, pues esta gente, los militares, comprueban cómo durante una semana no paran los fuegos inexplicables y registran más de 300 fuegos ya en toda esa zona, en la zona de los cortijos de la arroya y en la arroya, entonces la gente tocaba en la campana, salía la gente del pueblo, iba a apagar los fuegos y estaba apagando un fuego y luego de repente empezaba a arder otra cosa, bueno, pues cuando ese reporte llega a Madrid lo que sucede es que dicen ahí va, y si lo que está sucediendo es que hay pequeñas bolsas de gas o algo y entonces mandan una comisión científica, un grupo de científicos del Consejo Superior de Investigación y Ciencia, mandan un grupo de científicos que dejaron un informe de unos 200 folios que yo tuve en mi mano de lo que investigaron allí, ¿vale? Bien, pues, básicamente, esta gente estuvo allí, había salido en la prensa, en la prensa de la época y cuando yo llego al informe voy a leer el final del informe científico, ¿vale? después de, repito, después de que esta gente estuviera investigando. Es la información que teníamos, no teníamos más hasta que no llegamos al sitio. Lo que dice exactamente el informe al final es lo siguiente, lo voy a leer literal. Del reconocimiento y pruebas efectuadas por la comisión encargada por el excelentísimo gobernador civil, puede deducirse que los sucesos no han sido originados por actividad volcánica, ni por trastornos geológicos que hayan dado lugar a desprendimiento de materias en ignición, ni gases inflamables. El origen de los incendios no se halla en manifestaciones internas ni de la superficie del terreno. Tampoco cabe achacar la causa a fenómenos eléctricos ni a la ionización de la atmósfera, ni efectos térmicos de radiaciones solares. En resumen, no hay causa definida a la que puedan achacarse todos los sucesos ocurridos y debe desecharse desde el primer momento toda sospecha de que hayan sido provocados por la mano del hombre. Se ha producido verdadero pánico obligando a la gente a tener en la calle sus modestos ajuares y vituallas. Es de esperar que el suceso no tenga repetición y eso está firmado en la ciudad de Almería a 30 de junio de 1945. No había más información cuando Iker y un servidor, Iker Jiménez y un servidor, llegamos hasta Laroya. ¿Vale? Llegamos a Laroya, todo un expediente X con archivo científico, los informes militares desaparecieron, no quedaba ya ningún atestado de la época y entonces, bueno, pues llegamos a aquel pueblito y en España hay una cosa que es curiosa que en muchísimos pueblos hay una cosa que se llama el hogar del pensionista. Entonces van los viejitos y se toman un café o un coñac o lo que sea y le sale bastante barato. Entonces llegamos al pueblo, nos llamamos, vamos al hogar del pensionista que está la gente mayor porque esto sucedió en 1945. Entonces, nada, pues llegamos allí y empezamos a preguntar y la gente súper amable nos dijo, no, mira, esto es muy sencillo, hablar con un señor que se llama Cayetano que estaba por aquí, Cayetano Domínguez, con ese señor es con el que hablamos. Y Cayetano es el que empieza a darnos datos que nos dejan en shock. Y aquí continuamos en Noche de Misterio en Caracol Radio. Muchas gracias a todos. Ya somos sextos del país en Trending Topic. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol que ahora respondemos vuestras preguntas e inquietudes con todo el gusto del mundo. Bueno, retomo la historia La Arroya 15 de junio 1945 300 fuegos inexplicables en una semana. Llegan los militares con una comisión científica del Comité Superior de Investigación y Ciencia de España no encuentran explicación a aquellos fuegos de ninguna manera. Bueno, pues muchísimos años después, muchas décadas después llegamos hasta el pueblito, vamos hasta hasta La Arroya, llegamos al hogar del pensionista y nos dicen hablar con un señor que se llama Cayetano Domínguez. Hablamos con Cayetano y lo primero que nos dice Cayetano que nos deja en shock es amigo, los fuegos no duraron dos semanas, los fuegos duraron más de dos meses, lo que pasa que los militares nos dijeron que todo el mundo callado fue un periodista al principio que hizo un reportaje de esto y aquí no se supo más nada. Primer dato que nos deja en shock. Le preguntamos al señor oiga, desde 1945 ha venido algún periodista al pueblo a preguntar de esto y todos los viejitos del hogar del pensionista nos dijeron aquí no ha venido nadie, los primeros que aparecéis por aquí después de casi 50 años a preguntar por más, más de 50 años, 55 va a ser exacto, a preguntar por esto y eso también nos dejó un poco en shock, ¿no? Bueno, pues Cayetano Domínguez nos dice lo primero que los fuegos duraron unos dos meses y además que él fue uno de los que acompañó con los mulos a estos señores, a los señores del Consejo Superior de Investigación y Ciencia. Bueno, nos fuimos a ver entonces a un señor que fue el que más tiempo estuvo con los científicos que se llamaba, se llama, no sé si seguirá vivo o si falleció, si es así, que en paz descanse porque ya estaba mayor, un señor que se llamaba Luis Sánchez Medina, no, perdón, me estoy confundiendo, ahora mismo, Luis Sánchez Medina es el guardia civil, el cargo de la guardia civil que era un teniente, juraría que es el que les dice a todos que tienen que callarse la boca, que allí no llega ningún periodista más y que todos calladitos sobre esta historia. Bueno, nos fuimos entonces a ver a un señor que llegó a ser alcalde de La Roya, lo tengo por aquí, que se me fue el nombre tomando nota, lo voy a decir ya mismo, nos fuimos a ver a este señor que tengo aquí la foto y a ver si encuentro el nombre, sí, me equivoqué, me equivoqué efectivamente, Luis Sánchez Medina fue alcalde de La Roya, luego fue alcalde de La Roya, Luis Sánchez Medina es el que me dice, el que me comenta que la guardia civil le dice que la gente allí tiene que guardar silencio, Luis Sánchez Medina es uno de los que acompaña a los científicos y uno de estos científicos que se llamaba de apellido Cubillo que era geólogo él me comenta que está en el monte con él y hay un momento en el que el señor Cubillo le dice oiga métame un poco de la tierra esta en unos tubos y tal y metió los tubos en una caja de madera él sacó un trípode para poner un cacharrito y hacer mediciones de topografía y entonces me dice Luis Sánchez Medina que el trípode le echó a arder y al señor Cubillo le dio tanto miedo aquello ver como el trípode echa a arder de repente que después de esa noche al día siguiente agarró a toda la comisión científica y dijo señores de aquí nos vamos y se fueron no estuvieron más tiempo cosa que no obvio no había salido en la prensa de la época ni absolutamente nada y este señor Luis Sánchez Medina es el que nos dice oye el que sabe más de eso era un señor que en aquel momento tenía 85 años Ramón Rubio Doménez me acordaré de aquella entrevista toda mi vida pero toda mi vida qué pena que no tenga el audio para ponerlo porque yo iba con un blog de notas y que tenía una grabadora vete a saber dónde está esa entrevista ya o no luego lo entrevistamos para Cuarto Milenio para el programa subimos no sé como 40 o 45 minutos por las veredas teníamos un todoterreno y llegamos hasta la casa un cortijo donde vivía este señor de 85 años Ramón Rubio Doménez en ese momento era el último habitante la última persona que vivía en los cortijos y entonces ahí yo me quedé en shock y decir lo que queráis opináis de esto a través del numeral lo he dicho Enigma Caracol ¿vale? bueno muy sencillo Ramón Rubio Doménez nos comenta algo que sí apareció en prensa que es que mucha gente dice que veía además de los fuegos que de vez en cuando se veían extrañas luces en el cielo en concreto lo que nos dijo Ramón Rubio Doménez es más impactante dice que él vio y otra gente de los cortijos unas esferas de luz blanca lo definía así bolas completamente blanca con una luz muy fuerte que iluminaban todo el cielo y que unos días antes del día 15 de junio de 1945 en los cortijos ya se veían esas bolas de luz y además que veían un ser y que él lo vio un ser que iba flotando al que le decían el niño porque tenía la cabeza muy grande era pequeñito y los ojos muy grandes y además recuerdo en la entrevista que me dijo pues hay gente que decía que eso era un marciano yo no sé qué era pero él se iba flotando y era como un niño pequeño con la cabeza muy grande y los ojos muy muy grandes y además me dijo y lo cogía así en las notas que ese ese niño cuando volaba iba como envuelto en una luz o un fuego que él no lo sabía definir pero que cuando iba flotando pues se veía como con mucha luz bueno eso me deja en shock porque de repente obvio lo que uno piensa es que tiene que ver el fenómeno óvni con esto decirme qué opináis a través del numeral enigma caracol ¿tuvo que ver el fenómeno óvni con esto? o simplemente fueron unos observadores nunca lo sabré ¿vale? el caso es que llegamos al pueblo y pudimos entrevistar a otro señor que estuvo en los cortijos que se llama se llamaba Manuel Medina y Manuel Medina nos comenta como una noche cuando iba por la sierra de repente apareció una luz blanca enorme igual la describe como una esfera y me dijo la luz era tan potente y yo me quedé tan impactado porque era tan potente que iluminó toda la sierra y me dijo y esa luz pasó por encima de mí y estuvo a muy pocos metros de mí todo esto fue lo que recopilé en un capítulo en el primer libro que escribí en mi vida junto con Lorenzo Fernández por cierto Operación al Andaluz y es una historia que me impactó muchísimo porque primero nadie había investigarla en más de 50 años segundo jamás yo pensé que detrás de unos fuegos inexplicables que tenía que ver el fenómeno ovni pero los testimonios y los nombres están encima de la mesa los hechos son los que son y ustedes deciden a través del numeral Enigma Caracol y luego yo obvio les doy mi opinión y fijaros lo que es el misterio y por qué hice la introducción la introducción que hice recordáis que os leí el final del informe científico donde dice y deja claro que los fuegos no tienen explicación alguna no tienen nada que ver con bolsas de gas ni con absolutamente nada y no están provocados por la mano del hombre bueno pues lo que hizo lo que hicieron los militares lo que hizo la guardia civil hay que pensar que estábamos en tiempos de franco para callar el tema fue muy sencillo sacar en prensa que la que había provocado los fuegos era la niña María Martínez Martínez la primera testigo de los fuegos cuando yo le pregunté por esto a la gente del pueblo a Ramón Rubio Doménez que la conocía a Cayetano Martínez y el resto me dijo pobrecilla la niña la que le cayó esa niña no tuvo nada que ver con los fuegos ni absolutamente nada le echaron el muerto nunca hubo que pagar ninguna indemnización ni luego formalmente se le acusó de nada que tuviera que ir a la carta ni absolutamente nada pero eso la estigmatizó tanto a ella y a su familia que María Martínez Martínez se suicidó ingiriendo Sosa Cáustica su hermano su hermana mayor se tiró por un barranco y su tercer hermano se ahorcó toda una tragedia terrible o sea no sé si esta gente vio algo que nunca contaron y eso les atormentó la vida no tengo ni idea porque por desgracia los tres se suicidaron no sé exactamente qué pasó allí tengo claro que una gente sencilla que vive en cortijos en un pueblo de Andalucía todos contaron la verdad aquello salió en prensa y era una verdad que nunca había salido a la luz todo un archivo X todo un expediente X mi opinión para cerrar el caso y ahora leemos las vuestras a través del numeral Enigma Caracol no sé qué tiene que ver el fenómeno OVNI con esto a mí es una historia que me dejó en shock yo no creo que los OVNI vayan metiendo fuego las cosas como son pero que fueron observadores de algo que sabían que iba a suceder si lo creo sí estoy loco por esto pues a lo mejor en mi opinión ni me puedo equivocar obvio es una hipótesis no la puedo demostrar pero me parece tremendamente curioso tanto testimonio yo fui a investigar fuegos inexplicables y acabé recopilando testimonio del fenómeno OVNI vuestras opiniones a través del numeral Enigma Caracol Johanna Arenas ¿qué opinas de la historia de los fuegos de la Aroya? por cierto gracias a que fuimos nosotros esto salió luego en televisión y todas las cosas a día de hoy me enorgullece un poco haber sido en el fondo de una forma indirecta participe en el pueblo han hecho un monumento a los fuegos inexplicable porque gracias a los fuegos se hicieron famosos luego en en toda España ¿qué es lo que opina Johanna Arenas de esta historia de los fuegos de la Aroya? Jorge esta historia me parece fascinante la primera vez que la escuché fue pues gracias a usted hace muchos años cuando trabajábamos juntos pero detrás del misterio que hay como tal de ¿qué fue lo que pudo generar los fuegos? ¿cuál fue la relación del supuesto fenómeno ovni? teniendo en cuenta pues los testimonios de la gente yo sí creo que para rescatar de esta historia y para hacernos un poco una reflexión es el tema de lo que sucedió con la niña y con sus hermanos es que Juanje cuando se estigmatiza la gente se puede llegar a cosas tan crueles como esto o sea después de que todo el mundo la acusara de que todos en el pueblo estuvieran presionando a la niña pues se suicida en toda España en toda la provincia de Almería señalándola con el dedo cuando no había hecho nada claro se suicidan se suicidan sus hermanos porque claramente la gente tampoco va a soportar que lo estén señalando y acusando de una situación tan compleja y tan grave respecto al tema como tal y al caso como tal de estos juegos es una historia realmente fascinante es una historia muy enigmática y que lo deja uno pues como pensando qué pudo ser porque es que no hay ningún tipo de explicación realmente sobre esta situación efectivamente es una historia muy compleja muy fascinante y lo cuento con el corazón porque la viví y esta tarde pues viendo la foto de toda esta gente y repasando mi libro pues dije bueno pues vamos a contarlo me parece fascinante no tiene explicación para mí fue lo recordaré toda la vida toda la vida como un fin de semana creo que fue un fin de semana mágico o sea lo que viví allí por ser partícipe de rescatar una historia que estaba olvidada eso me parece fascinante y también opino lo que tú y por eso hice la introducción así o sea hay gente que la estigmatizan por el misterio o sea te pasa algo inexplicable y encima que estás loco o es que no sé qué o tal o la crueldad social que me parece patética y horrible y que por cierto estamos completamente en contra de eso en este programa Alejandro Bernal ¿qué te parece la historia de los fuegos de la roya? pues Juange por un lado yo ya conocí este caso cuando usted trabajaba precisamente en su país pude escuchar un reportaje de Iker Jiménez también pues lo narraba desde su perspectiva pues por un lado me da envidia de la buena como periodista que ustedes como reporteros tuvieron el misterio de frente pudieron vivenciarlo recolectar esa información yo creo que obviamente todos los que nos dedicamos a esto tenemos ese sueño de poder experimentarlo tan de primera mano y sobre todo ustedes poder permitir que esto fuera conocido no solo en España sino en todo el mundo entonces por un lado esa envidia profesional de la buena desde luego y por otro lado pues Juange yo creo que también el trasfondo meramente humano que tiene esta historia María Martínez Martínez y su familia se convirtieron en unos parias fueron personas que me imagino que tuvieron una censura social en una época para que los oyentes se contextualicen 1945 una sociedad muy cerrada muy diferente a la de hoy en día bueno si la de hoy en día ya tiene bastantes problemas imagínense en esa época quizás con una falta de apertura mental bastante importante y lo más desconcertante Juange para mí el tema del niño ese niño que estaba flotando o sea es increíble es prácticamente la descripción de un humanoide flotando un humanoide muy parecido a lo que hoy en día se tipifica dentro de la raza de los grises extraterrestres entonces es realmente supremamente fascinante este caso para mí Juange si yo recordaré aquella charla con Ramón Rubio Doménez y ese nombre lo tengo además marcado me toca repasar el libro pero ese nombre lo tengo marcado porque cuando me dio ese testimonio no me lo podía creer me quedé súper súper en shock vuestras opiniones y comentarios a través del numeral Enigma Caracol que arreglamos pero Alejandro Bernal esto no es la única vez que ha sucedido ¿qué pasó en Sicilia en el año 2004? pues Juan Jesús básicamente algo muy similar a lo que ocurrió en Sicilia no sino en España en La Roya en 1945 pero lo que ocurrió en específico en Sicilia en febrero del año 2004 es al día de hoy uno de los casos relacionados con combustión espontánea y fuegos inexplicables más sorprendentes de todos los tiempos para contextualizar a los oyentes Juan Jesús el pueblo muy pequeño en esta zona de Italia Caronia Marina más o menos de unos aproximadamente unos 150 habitantes y desde diciembre del año 2003 varios habitantes de esta zona comenzaron a reportar cómo se producían fuegos de una manera realmente sorprendente frente a ellos sin intervención humana y descartando cualquier posibilidad de algún fallo eléctrico o de algún fallo de alguna conexión de gas que suscitara este tipo de combustiones en las casas fue tan increíble lo que ocurrió Juan Jesús que los bomberos de este pueblo de Caronia Marina estaban tan asombrados de la cantidad de incendios que se produjeron en un lapso entre diciembre de 2003 y enero de 2004 que el alcalde el burgomaestro de este poblado el señor Pedro Espinato mandó desalojar más de 16 viviendas para proteger la vida de estas personas porque por ejemplo algunas de ellas Juan Jesús y oyentes comentaban que estaban normalmente en la casa departiendo con su familia cuando de repente observaban que uno de los colchones de su casa comenzaba a prender fuego pero lo interesante de esto es que de acuerdo a sus testimonios y a las investigaciones que se realizaron posteriormente por parte de las autoridades y de investigadores estos fuegos se producían de adentro hacia afuera de adentro de los objetos hacia afuera sin ningún tipo de intervención externa cuando se comenzaron a realizar las pesquisas pues de una manera de una manera digamos que más copiosa llegó a esta zona a este pueblo de Sicilia un periodista español Javier Venegas y él pudo hablar con Nino Pesina el primer habitante de este pueblo de Sicilia quien experimentó estos eventos y lo que Pesina le comentó a este periodista español es sorprendente Juan Jesús decía este señor que estaba cenando con su familia cuando de repente se percató que el citófono que tenía en su casa comenzó a prender fuego de un momento para otro sin intervención de él ni de ninguno de los habitantes de la casa y también casi que de una manera asombrosa las cortinas de la sala de su casa también comenzaron a prenderse fuego él no daba crédito a lo que estaba sucediendo apagaron esta combustión llamaron a un experto electricista para que revisara toda la conexión eléctrica de la casa la mandó cambiar en su totalidad y el electricista pues decía bueno no no hay ningún problema igual yo le hago el trabajo sin embargo días después se volvieron a producir este tipo de combustiones lo más extraño Juan Jesús es que no solo sucedió en la casa de Nino Pesina sino en otras 15 viviendas de este pueblo comprenderán que esto fue un absoluto alboroto en Italia en el año 2004 un equipo de productores de Discovery Channel a propósito ahorita en unos minutos en mi twitter arroba Ale Bernal con el numeral Enigma Caracol les voy a dejar un fragmento de este documental de estos reporteros de Discovery Channel hablando con Nino Pesina quien describe lo que le sucedió en su casa pero esto no se queda únicamente en este campo Juan Jesús y es que precisamente por este gran revuelo mediático bueno esto se conoció a nivel mundial y tal y detalle curioso como algunos cacharros eléctricos empezaron a arder cortaron la electricidad de todo el pueblo y continuaba sucediendo es muy curioso que el padre Gabriel Amor el exorcista vaticano dijo que eso es la cosa del demonio seguro sí o sí y perdón un segundito antes de que cierre la historia hace un año y pico que yo no tenía trabajo estaba así un poco loco en Colombia pasó algo similar pero no apunté el pueblo donde sucedió a ver si algún octámbulo es capaz de recordarlo yo lo buscó en Google hoy y no me salía nada pero llegó a ver un reportaje en televisión donde contaban también o sea un pueblito en Colombia donde sucedió pero no tengo el dato a ver si alguno de vosotros lo sabe perdón Alejandro continúa precisamente Juan Jesús iba a referirme a lo que ocurrió con el padre Gabriel Amor del exorcista del Vaticano uno de los más importantes de la historia pues realmente inquieto por esta historia llegó a este pueblo de Sicilia y él pues literalmente lo que llegó a afirmar fue que el demonio cuando entra en la vida de alguien pues simplemente pasa y produce este tipo de cosas el padre Amor quien a propósito efectuó más de 70 mil exorcismos en toda su vida de acuerdo a sus declaraciones él comentaba que esto pudo haberse producido por algún tipo de práctica o magia negra que se estaba efectuando en el pueblo sin embargo los más escépticos Juan Jesús y digamos los que se remitían a la ciencia culpaban a un tipo de exceso de energía electromagnética que quizás estaba en un tendido eléctrico de la línea del ferrocarril que unía a Mesina y Palermo precisamente esta línea cruzaba al lado de este pueblo y los habitantes lo que hicieron fue intentar destruir esta vía férrea sin embargo estos juegos siguieron produciéndose Juan Jesús ante la estupefacción de todos y al día de hoy no hay una explicación científica verás sobre por qué se producían y cómo realmente pues sorprendieron y produjeron esta gran digamos esta gran sorpresa en este pueblo italiano en el año 2004 Juan Jesús muchísimas gracias Alejandro Bernal realmente es eso o sea lo inexplicable sucede tiene nombres apellidos fechas aquí estamos hablando de hechos de archivos X auténticos tanto esta historia de la roya como esta historia de Sicilia qué opináis a través del numeral enigma caracol que después del informativo empezamos a leer todas vuestras preguntas y comentarios porque ya faltan solo tres minutos Joana Arena qué cosa tan terrible lo de Sicilia ¿no? Sí Juan este caso también es muy conocido y también lo que usted decía lo curioso de esto o lo más misterioso es que siempre tratan por supuesto darle una explicación razonable entonces decían seguramente hay alguna falla eléctrica en todo este pueblo y eso es lo que pasa y por eso se generan este tipo de fenómenos y resulta que no pues como usted lo decía y lo más curioso de todo es que quitan la energía en todo el lugar y siguen sucediendo estos fenómenos y lo que podemos destacar de estas dos historias que ustedes han contado hoy es precisamente que es un fenómeno misterioso algo que no podemos explicar y que además se repite hay otro caso por ejemplo Juanje bastante conocido en Irlanda si no estoy mal sí un irlandés que en el año 76 también a caos murió por una combustión espontánea la policía llegó a este lugar las autoridades llegaron a este lugar y encontraron a este hombre casi calcinado completamente dentro de su casa y no se explicaron cómo empezó este personaje arder cómo llegó a su cuerpo el fuego y él tampoco supo explicar el señor todavía duró como un par de semanas en el hospital tratando de controlar y él lo único que decía era que de repente desde su estómago empezó a salir fuego y que no sabía cómo y lo encontraron muy mal luego falleció y es otro de los casos curiosos porque además no tiene que ver con cosas sino también con personas esto le sucede al cuerpo de este personaje y esto sí me parece aún más curioso y son casos que se repiten estos no son los únicos hay muchísimos otros casos registrados de este tipo de fenómenos combustión humana humana espontánea un día podríamos hacer un programa también sobre sobre eso fuegos inexplicables Laroya Sicilia el caso de Irlanda que nos contaba Joana auténticos expedientes X hechos hechos investigados por las fuerzas de seguridad de los estados que no tienen explicación alguna todos vuestros comentarios a través del numeral enigma caracol que conforme regresemos del informativo leemos vuestros comentarios y preguntas e inquietudes y no os vayáis porque ya mismo sigue noche de misterio continuamos con noche de misterio y aquí seguimos en noche de misterio somos quintos del país en Trendentopic muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo me parece curioso que estaba leyendo algunos de los tweets ahora y me pregunta la gente por casos de España por el caso de Talavera que es un caso de es la aparición de un humanoide en una base militar o el caso del niño de Somosierra que es un niño que va con su papá en un camión de ácido sulfúrico y el camión se estrella y nunca apareció el niño jamás otro día si queréis hacemos otro caso para responderos estas preguntas porque contarlo es muy largo y tenemos todavía una cantidad de información brutal todavía no ha contado Giovanna Arena que es el ser de Ébora y además tenemos un invitado súper especial que es Francisco Contreras que nos va a narrar un expediente X con un montón con un montón de audio eso otro día si queréis hacemos un otro programa y me sorprende el conocimiento de los oyentes colombianos de los expedientes X españoles la verdad que me sorprende bastante me parece muy curioso Alejandro Bernal aparte de estas cosas que es lo que están contando los noctámbulos y comentando a través del numeral Enigma Caracol pues Juan antes de leer las preguntas de los oyentes pues debo comentarle al menos a nivel personal y creo que muchos otros oyentes pertenecientes a la familia del misterio que muchos de nosotros nos criamos con el misterio español oyéndolo a usted de ahí que era en Milenio 3 o en Cuarto Milenio entonces Milenio 3 que fue el podcast más descargado del mundo en castellano durante varios años y en el que yo trabajé tres años del 2008 al 2010 para ser exacto así sí me parece curioso el impacto de aquel programa me parece curioso y feliz de haber pertenecido a aquel grupo de periodistas que es lo que comentan los noctámbulos a través del numeral Enigma Caracol La Maga nos pregunta ¿Existen sucesos similares a este en otras partes del mundo? ¿Me refiero a fuegos inexplicables? Sí sí hay hay un montón aquí bueno dentro de fenómenos poltergeist por ejemplo como es aquí en Cincé en la costa atlántica pasó este otro caso que por desgracia no tengo el nombre que también sucedió en un pueblo me decía un señor que si era cerca de Ibagué o en Ibagué luego buscaré a ver si es en Ibagué no lo recuerdo bien la verdad pero sí se han pasado y combustiones humanas espontáneas un montón por desgracia un montón ¿por qué? porque acaban con vidas de seres humanos ¿qué más preguntas hay? Nuestro gran amigo Edison Giraldo nos dice ¿en La Roya o en alguna otra parte de Almería se han vuelto a presentar este tipo de fenómenos? No nunca y en España jamás pasó nada similar o sea no hay nada comparado en la historia de España en la historia de La Roya con los fuegos nada absolutamente nada aquí cofrecito dime tú nos pregunta ¿por qué España tiene tantos pero tantos misterios interesantes y sorprendentes de cualquier tema sin timadores ni nada o es que nuestra tierra colombiana no está tan explorada? Sí mira qué pregunta tan buena no sé quién la hace pero esa pregunta es buenísima muy sencillo pues porque en España desde hace décadas hay periodismo de misterio que lo encabezaron tres personas que fueron Fernando Jiménez del Oso que dirigió también la revista Enigma donde yo trabajé otro señor a nivel literatura que fue JJ Benítez y en la radio José Antonio Alés y todo eso hizo que en los buenos años del periodismo donde se podía hacer reportajes y yo hacía un reportaje en la revista y me lo pagaban súper bien pues podía hacer reportajes yo y otros otros periodistas el problema que tiene Colombia y por qué los casos no son tan conocidos es porque aquí los periodistas no podemos viajar a investigar o sea yo tengo muchísimas ganas de ir a investigar por ejemplo a Leticia o a los cerros del Mavecure yo me voy a los cerros del Mavecure hago una investigación y la publico en una revista y pierdo dinero ese es el problema el problema es que ahora todo el periodismo es YouTube se pone un tipo cuenta bla bla nunca ha viajado y se gana al mes 5.000 dólares entonces el periodismo va por ahí y el periodismo todo va a lo digital todo va por ahí y cada vez es más periodismo de salón y menos salir por eso los misterios españoles son tan conocidos en Latinoamérica porque estábamos en un grupo de reporteros que podíamos viajar e investigarlo y documentarlo súper bien como la historia que yo os he contado de la arroya todo con nombres apellidos fechas y yo pongo los hechos encima de la mesa entonces el problema es que en América Latina nunca nadie ha podido hacer eso lo más parecido quizás es lo que hace una cadena de televisión bueno voy a decir el nombre no pasa nada History Channel quizás es lo único que hay que ha hecho eso fuera de History no hay nada ¿qué más preguntas hay? aquí Juan Jesús Diego López nos dice ¿cuál es su opinión personal o más bien o cuál en su opinión personal ha sido el archivo X que más le ha inquietado e investigado? la arroya que a mí me impactara como periodista como ser humano la arroya por todas las connotaciones que tiene porque yo fui a investigar un fenómeno de fuegos inexplicables y acabé investigando un tema del fenómeno ovni y luego por la tragedia que marca la familia Martínez Martínez los tres suicidados yo llegué a pensar bueno pues aparte del estigma social a lo mejor es que vieron algo tan realmente increíble cuando me cuenta Ramón Rubio Doménez que vio al niño este flotando que dije pues eso les atormentó la vida nunca lo sabré entonces a mí de investigar y tal y mira que he investigado expedientes X de policías y de ovnis y tal pero este es que tiene toda una serie de componentes muy trágicos y y y muy espectaculares como es esto del fenómeno ovni aquí Sandra Velosa respecto a los casos de los cuales hablamos en la pasada hora nos dice no se podría tratar de rayos bola rayos en bola no rayos en bola durante dos meses creando fuegos y no que va y de un rayo en bola tampoco sale un niño con una cabeza muy grande y los ojos muy grandes que va yo yo en principio lo descarto totalmente que más preguntas hay aquí Juan Pablo Alonso nos dice entre los casos sin resolver que más recuerdo menciono la desaparición del batallón de Norfolk los grandes gatos británicos y los fantasmas de la torre de Londres entre otros son casos son casos muy muy curiosos todo el tema del batallón Norfolk efectivamente que fue la primera guerra mundial alguna pregunta algún comentario más aquí Paolo Casas nos dice ese fuego de Sicilia se asoció al fenómeno ovni inclusive fue atacado un helicóptero de la policía aparentemente por un objeto volador no identificado esto hace parte de varios archivos del ejército italiano no conozco ese caso una preguntita más porque no da tiempo ya tenemos tal cantidad de material que no sé si va a dar tiempo a ponerlo voy a empezar ya con lo de Frank Contrera para que veáis cómo se investiga un archivo aquí porque si no no sé hasta qué punto va a dar tiempo no a contar todas las cosas último comentario ya aquí Diego Ferreira precisamente sobre estos fuegos inexplicables nos dice que podría ser una reacción química de alta energía no lo sé la ciencia nunca nunca la he podido explicar esa es la realidad bueno vamos a seguir con las historias porque si no no va a dar tiempo bueno cómo se investiga un archivo X por una persona que ha estado haciéndolo y para mí es un placer y todo un honor que esta noche tengo audios y le estuve haciendo una entrevista y estuve ayer hablando con él quizás por eso y tenía tanta emoción a flor de piel con un buen amigo que se llama Francisco Contreras pero que él mismo os explique qué es un expediente X y cómo se investiga una de estas historias Richie me puedes poner el audio número uno de Frank Contreras por favor hola hola cómo estáis un saludo para todos bueno es un placer compartir esta noche de misterio en Caracol Radio compartir esta noche de misterio y misterios con con todos vosotros saludos desde desde España perdonar mi voz que tengo la voz un poco tomada porque no paro de viajar por toda España buscando esas historias que que a ti que a vosotros que a mí que a todos nosotros nos gustan y nos unen esas historias marcadas por por la leyenda por el misterio por eso que llamamos misterios y y pasa factura en mi voz recorrer ciudades pueblos y carreteras siempre en mochila en ristre con mi cuaderno de campo y mi micrófono y grabadora así que disculpadme por la voz de verdad que es un placer compartir esta noche de misterio dedicada a los auténticos expedientes X y hacerlo con con Alejandro Bernal con con Joano Arenas y sobre todo con quien es para mí un hermano un amigo un compañero desde hace tres décadas con Juan G. Vallejo con el que he podido buscar disfrutar vivir grandes momentos personales y profesionales aquí en en España y en otras partes del mundo así que mil gracias por esta invitación bueno me proponía Juan G. hablar de expedientes X dejemos claro que los expedientes X ese nombre tan popularizado por la serie televisiva son aquellos casos en los que casos inexplicados o inexplicables en los que han intervenido las fuerzas de seguridad del estado las fuerzas armadas e incluso determinados científicos aquí en España hablaríamos dentro de las fuerzas de seguridad del estado de la policía local de las policías locales que hay en cada autonomía de la policía nacional de la guardia civil y de las fuerzas armadas pues tanto tierra aire como como mar yo metería o introduciría también las investigaciones que han hecho determinados científicos o instituciones científicas de las que nada se sabe que también pueden ser consideradas expedientes X porque ¿qué son los expedientes X? bueno son aquellos expedientes en los que se han visto involucradas instituciones oficiales y fuerzas de seguridad del estado fuerzas armadas pero que están relacionados con con un gran campo de casos o de temáticas dentro de esto dentro del mundo que llamamos misterio podemos hablar de casas encantadas de fantasmas y de poltergeist podemos hablar de ovnis de los objetos volantes no identificados de ufología podemos hablar de 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 naturaleza imposible investigaciones sobre animales que pertenecían a la leyenda y que son hoy una realidad como el arquitectus dus el calamar gigante los kraken de las leyendas noruegas podemos hablar de fenómenos anómalos para la ciencia como el fenómeno o los sucesos relacionados con los megacreameteoros aquí en España lo llamamos aerolitos los meteoritos de de hielo podemos hablar de un montón de de temáticas dentro del misterio que que están vinculadas a casos concretos que son expedientes X Juan que me pedía que hiciera una selección yo he hecho una selección de diferentes casos pero hoy quiero que comencemos con uno vinculado con el con el mundo del más allá son casos que a lo largo de los 30 años que llevo dedicado al periodismo del misterio he podido investigar a pie de campo yo soy periodista reportero escritor viajo al lugar donde han ocurrido los hechos entrevisto a los testigos consulta a expertos accedo a archivos a bibliotecas al material para luego plantear las cinco grandes incógnitas o interrogantes qué cómo cuándo dónde y por qué y lo que uno descubre en estos expedientes X es que y es el denominador común de los expedientes X es que ni sabíamos todo lo que queríamos saber ni conocíamos todo lo que queríamos conocer y que la realidad es mucho más amplia de lo que nos cuentan y de lo que nos venden y sobre todo sobre sobre todo casi todos ellos tienen el denominador común de que hay un manto de silencio parece que oficialmente no han existido ni 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 se han producido pero los documentos los informes las intervenciones oficiales de la policía de las de las fuerzas armadas de instituciones científicas están ahí y cuando uno investiga las descubre hoy os traigo un caso relacionado con el mundo del más allá un caso para mí muy especial podríamos llamarlo el expediente de Plaza de Aijanes ocurrió en Málaga en Andalucía quizás una venganza del del más allá bueno pues a Juan se le he dado el testimonio de los principales testigos así que os hago una pequeña crónica bueno pues estoy hablando con Fran y me pasó tal cantidad de información de dos casos que le dije Fran no me caben en el programa así que voy a hacer hoy vamos a contar hoy uno y otro día hacemos uno de fenómeno ovni y contaremos el otro caso que tengo los audios de Fran y también de testigo bueno ¿puede un poltergeist llegar a convertirse en un auténtico expediente X porque va la policía y ante sus ojos sucede lo inexplicable eso es lo que nos está planteando Fran Contreras y ahora fijaros lo que nos va a contar Richie ponme el audio número 2 de Fran Contreras por favor el siguiente caso como os decía antes está relacionado con el mundo del más allá de los fantasmas de las casas encantadas de los fenómenos paranormales de los poltergeist es un caso al que yo tengo especial cariño ocurrió en junio de 1991 era parte del mundo de las leyendas urbanas en la crónica del misterio en España y después de casi 20 años de silencio puse a investigar el me puse a investigar el expediente y logré descubrir descubrir desvelar destapar detalles nombres sucesos que permanecían olvidados que eran parte de la leyenda urbana un trabajo de investigación en el que en el que pude entrevistar a todos los testigos que permanecían vivos podríamos titularlo Plaza Janés expediente Plaza Janés una venganza del del más allá y en titulares os podría decir que durante tres días algo una fuerza invisible descontrolada arrasó las oficinas de la editorial de Plaza y Janés en la ciudad de Maraén en Andalucía los empleados de la editorial andaluza pudieron ser testigos de cómo algo o alguien empujaba grandes estanterías expositores cuadros mesas sillas abría y cerraba las puertas de los despachos movía los archivadores hacía sonar los teléfonos de forma repetitiva sin causa justificada encendía y apagaba las luces no solamente eso fue un caso donde apareció una huella fantasmal algo o alguien dejó una huella en el polvo una mano y un caso donde intervino la policía nacional y que tal como sucedió ocurrió desapareció como os decía tras más de 20 años de silencio y una investigación que comenzó hace 15 pude recuperar del olvido el testimonio de los principales testigos que fueron testigos de lo imposible y que ponen al descubierto es un caso fascinante que cabalga entre 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 casi lo irreal policías sacerdotes administrativos fueron testigos de de un encuentro espectral de 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 sucesos que no tienen explicación os lo voy a resumir pero vais a escuchar a a Guillermo Estivil uno de los protagonistas fueron más de 30 los testigos que vivieron el caso de Plaza y Janés todo comenzó macabras casualidades a las 6 de la tarde del sexto día del sexto mes eran las 6 de la tarde del día 6 de junio de 1991 era una tarde cualquiera en esa editorial los empleados estaban trabajando y de repente algo empezó a a suceder de forma muy extraña primero olores luego movimientos de cortinas como producidas por el viento hasta que llegó el momento más álgido en el que todos los que estaban allí como os decía más de 30 personas fueron testigos de pues como un cenicero salía volando como un abre cartas salía disparado y se 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 clavaba en una de las paredes los fluorescentes saltaban todos los empleados como vais a poder escuchar salieron a la calle presas del pánico y en ese momento fue como si algo o alguien un huracán arrasase las instalaciones de la editorial volcó mesas volcó estanterías libros los empleados llamaron primero al sacerdote de la cercana catedral de Málaga que se presentó allí para hacer una especie de exorcismo tirando agua bendita y romero pero los fenómenos continuaron y lo más impresionante es que llamaron a la policía ya presas del pánico y como vais a poder escuchar los propios policías fueron testigos de de los fenómenos y salieron de allí como alma que lleva el diablo para no volver podríamos decir que es un caso tópico y típico de Poterres ¿no? una fuerza inconsciente quizás provocada por algo o alguien por alguno de los empleados que generó esa fenomenología esa casuística pero días más tarde como los los sucesos se seguían produciendo en total fueron tres días 72 horas de terror se pusieron en contacto con un grupo de investigadores malagueños llamado CICE entre ellos estaban una médium Celeste Torres muy buena amiga y mientras el grupo de investigadores paranormales hacía revisión del lugar Celeste tuvo un encuentro fantasmal ante ella apareció una figura sombría que le dio un mensaje soy Miguel tal como salí entre fijaos que historia tres días 72 horas y todo comienza un día 6 del mes 6 a las 6 de la tarde detalles lo que dice la médium yo soy Miguel de entresaliente y dentro de los fenómenos poltergeist y esa foto yo la vi y es espectacular una mano se había una estantería gigante la estantería se volcó y quedó la huella de una mano sobre el polvo una huella que se atisbaba a ver hasta la huella ractilar eso es una cosa super loca pero como se investiga un expediente de X es estando delante de los testigos y ahora vais a escuchar a uno de los testigos que estuvo y que vivió uno de los empleados del grupo editorial Place Janés que vivió los hechos Richi me pones el audio número 1 de Guillermo Estivil por favor yo llegué sobre las 6 menos 20 aproximadamente me había dejado aparcar el coche en el parking que tenemos y me fui a la planta baja a reunirme con unos compañeros había en la habitación trante cerrado había unos curcillos que habían venido algunos directivos de Barcelona a dar unos curcillos de formación de vendedores y me quedé con un compañero Dal Diego Barranco hablando en el hall de la oficina una mesa bastante grande metálica que tenemos allí a la vez también había otra habitación grande que se utilizaba para sala de venta que estaba abierta y empezamos como normalmente todos los días llegaba con un cigarrillo y hablar de las cosas normales del día entonces de pronto pues no escuchamos sino volvíamos mal un olor muy penetrante total el compañero se levantó el bate está limpio no huele nada la calle tampoco puede entrar puesto que son cristaleras y no hay ventana y bueno total el olor se fue a los 5 minutos aproximadamente seguimos así sin darle importancia y entonces empezaron a moverse todas las cortinas quedaban toda la calle en las cortinas de los jantarates uno ve el viento que se levantaba y digo mira el viento que era un poco de todo cerrado a veces dice nos ha colado una rata y la hemos oído total que nos levantamos oye dice el compañero oye imagínese rata y se han movido de una manera como cuando entra una racha de viento bastante grande ya bueno no le dimos tampoco de momento un poco de importante y seguimos hablando ahí arrancan los fenómenos y así señores investiga un auténtico archivo X vamos a seguir escuchando el testimonio Richi ponme el audio 2 de Guillermo Estivil por favor en la habitación esa grande yo había estaba abierta había un atril con un estuche en lo cual había una cubertería de plata que se regalaba con guardo que era audicionario la luz y estaba cerrada ¿no? en un atril grande y de pronto se escuchó como un clip mi compañero se me queda mirando y digo oye llego casi así y dice pues mira todo te voy a decir pero me parece que el estuche se ha abierto solo el cliefe nos levantamos y digo ¿estás seguro que el estuche estaba cerrado? efectivamente estaban las dos algadillas abiertas bueno mira ya está pasando un poquillo algo raro aquí pero vamos creo yo que ya estaba un poco mosca pero claro ya más mosca fue que el nuestro tenía un cenicero grande de cristal bastante grande en la mesa y de pronto el cenicero solo se subió a una altura pues de uno un metro hacia nosotros de alto nos quedábamos los ojos con la boca abierta sin responder porque pero quieto en el aire y de pronto desaparece corriendo el cenicero y sale estrellado en la habitación grande esa que había entonces claro ya nos pusimos un poco nerviosos y nos fuimos los dos abrimos la puerta y nos fuimos a la calle ¿qué pensaríais si sois los trabajadores de un grupo editorial? ¿estáis en las oficinas? de repente mal olor la cortina empieza a moverse sola un estuche se abre solo y luego veis levitar a un cenicero que sale volando y se estrella yo creo que todos haríamos lo que estos señores irse a la calle diciendo esto esto no puede ser ¿qué opináis a través del numeral enigma caracol? luego acabamos de escuchar todo el testimonio no os vayáis que ahora mismo viene el boletín deportivo pero ya mismo sigue noche de misterio continuamos con noche de misterio y aquí seguimos en noche de misterio y estoy asustado que tenemos tanto material que a ver si me da tiempo a meterlo porque vamos muy 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 justo de tiempo bueno el señor Guillermo Estevil nos está contando lo que vivió y quiero que sigáis esa crónica del poltergeist a través de sus palabras por cierto si alguien quiere seguir en twitter a Frank Contreras su twitter es Frank Contreras G además es el tipo que más sabe sobre el camino de Santiago en España y pronto le haremos una entrevista aquí en noche de misterio bueno la crónica de Guillermo Estevil sigue así Richi ponme el audio número 3 por favor nos quedamos aquí en la puerta entonces fue cuando ocurrió dentro la estantería que se viene ¿qué es lo que ocurre? ¿cómo lo recuerdas? vamos yo lo recuerdo el ruido grande y otra vez la gente corriendo para ahora corriendo para la calle claro otra vez pero ¿qué ha pasado? nada, nada, nada que por poco no nos mata que se ha caído uno o dos muebles estos llenos de libros entramos cinco o seis y con los demás y miramos así la puerta efectivamente unas estanterías pues bastante altas llegan hasta el techo que nos ha estado llenas de libros vemos la estantería totalmente en el suelo que no pilló a nadie yo no sé el por qué porque la habitación no era muy grande y el mueble eso cogía casi toda la habitación de una punta a otra y no cogía a nadie fue un milagro eso pero si nos dimos cuenta de que el final de de la biblioteca pues claro como eso no se limpia el polvo eso tenía una capa de polvo así de grande y había los diez dedos de una mano de las manos totalmente puestas en en una de las librerías arriba la última unas manos de alguien que nadie vio delante de un montón de empleados como sigue la historia Richi ponme el audio número 4 de Guillermo Estivil estando en la calle los de los fluorescentes del escaparate los escaparates son cerrados totalmente con llaves y hay unos tubos de neón y escuchamos claro un ruido grande en la habitación de la grande donde estaba la cubertería que ha pasado y no sé quién fue si Rafael o todos los que había allí yo no me di cuenta y me dijo dice Estivil fíjate digo que los tubos de neón no están en el escaparate de verdad porque estaban encendidos ya entramos todos y los tubos de neón estaban en la habitación interior completamente en el suelo otra de las cosas fue el pomo de la puerta de cristal que ocurrió igual que los fluorescentes el tarrojo de la puerta en la puerta es totalmente de cristal y tenía un pomo grande con el escudo de la empresa eso ocurrió exactamente igual que los fluorescentes salió disparada solo a la habitación de adentro y había también un sillón de estos giratorios de despacho que era el que utilizaba el antiguo director que se había muerto lo utilizaba él en su despacho pero como ya se había roto un poco la pata y eso pues se quedó dentro y se puso unos nuevos y entonces uno de los ruidos también que escuchamos no me acuerdo que fue eso y entonces este Diego que estaba conmigo dice Guillermo mira al sillón le faltan las cuatro ruedas empezamos a mirar y uno estaban los fluorescentes rotos y aquí ni ruedas y dice mira están allí y en uno de los muebles que hay también en esa habitación en la parte de abajo estaban los cuatro muy bien puestos los cuatro las cuatro ruedas del sillón pues yo creo que esto va dando como susto como para que los empleados incluso piensen ahora sí se convierte en un expediente aquí llamar a la policía Ritchi ponme el audio número 5 de Guillermo Estivil quien salió a la comisaría de policía me parece que era un tal Diego que había allí también yo ni me di cuenta sino al rato que hubieron una pareja de policía y le dije usted que viene aquí que dicen que es aquí que nos llaman que están ocurriendo cosas raras le explico a los policías nacionales y digo sí mira usted está ocurriendo esto pasaron mirando dice oye esto no puede ser un terremoto o algo que ha sabido este terremoto no aquí ha ocurrido esto ya expliqué más o menos lo que había ocurrido estábamos en el hall claro los dos policías me miraron con cara de inquiérulo diciendo o este está más raro pero mira que gracia que estando los policías en vez de un cenicero fue de estos que hay de espomo que pesa mucho que se pegan que es de imán que se pegan las grapas y hace la misma operación que el cenicero que nos hizo salió volando elevarse y salió volando delante de los policías delante de los policías yo ya no voy a los policías los policías salieron corriendo le faltaron puertas cuando vieron aquello desaparecieron que por cierto el más grueso vino al otro mañana con el hijo porque le había explicado lo que había visto allí y no se lo creía para que le hubiera leído todo lo que había hecho y la policía obvio salió corriendo porque no son expertos en exorcismo Rizzi ponme el último audio el audio 6 de Guillermo Estiril por favor yo cerré yo estaba citado con unos amigos llegué blanquito me dijeron ¿qué te pasa? digo mira vamos a ir tomando una copa de coña porque quiero tomarme una copa de coña pero ¿te pasa? digo ahora os cuento no no total fuimos a un bar en la calle de carretería y ya un poco y dice bueno pero después total empecé a contar uno de ellos era un amigo mío y digo mira me ha pasado esto claro ¿está tú seguro? digo mira si hubiera sido yo solo no lo digo porque me hubiera notado pero somos treinta y tantos los que hemos los que me ha pasado todo esto no yo solo y no puedo de verdad tengo un estado nervio que no sé de verdad porque es que tenía de la mente yo no de momento no lo sacaban ni a ni a ni a ni a ni a ni al espíritu yo que sé no no de momento es que no sabía yo que era aquello lo que había pasado yo pasó de miedo inclusive yo psicológicamente tenía parís yo iba solo yo te digo y yo no podía ni casarme yo estuve tres meses sin ir a mi casa a dormir yo dormía aquí en el centro en una casa que tenía ahora mi compadre y dormía aquí porque yo no podía entrar a mi casa yo solo no podía estar fijaron más de treinta testigos fenómenos poltergeist durante setenta y dos horas llega la policía la policía se va de allí nadie se explica esto pasó setenta y dos horas y no volvió a pasar recordáis lo que dijo la vidente Miguel de entresaliente dos manos invisibles que tiran la estantería y este buen amigo Frank Contreras va allí veinte años después y fijaros lo que lo que descubre Richi ponme el audio número tres de Frank Contreras por favor eso se quedó así nadie sabía nadie identificaba qué es lo que podía haber sucedido quién era ese Miguel algunos lo intuían qué es de quién era esa huella que había quedado marcada de una mano en el polvo en uno de los muebles en un sitio donde no podía entrar una mano cuando me pongo a investigar el caso lo que descubro y es cuanto menos desconcertante y esclarecedor es que el mismo día que ocurren los fenómenos en la calle Cister a las seis de la tarde del sexto día del sexto mes en el cemeterio de Parcemasa en Málaga se está exhumando un cadáver se está exhumando el cadáver de un antiguo empleado que se había suicidado llamado Miguel Domínguez un antiguo empleado de Plaza Ijanés nadie sabía detalle alguno de lo que os acabo de contar el día que todo ocurrió se exhumaba el cuerpo en un cementerio de un empleado que se había suicidado además víctima de una supuesta estafa de la cual no fue culpable y que hizo que se quitara la vida y en el mismo día a las mismas horas en las mismas fechas en que lo imposible ocurría en Plaza Ijanés se exhumaba su cuerpo no deja de ser cuanto menos significativo que cuando Celeste Torres mi buena amiga medium sensitiva acudiera al lugar se encontrara con esa figura luminosa y que le dijera ese mensaje soy Miguel tal como salí entre expediente Plaza Ijanés una venganza del más allá pregunto uno de los muchos casos que he podido investigar en el que las fuerzas de seguridad del estado han intervenido en estas casas encantadas supuestas casas encantadas y eso es lo que quiero preguntarle a toda la audiencia de Caracol Radio o a la gente que está escuchando esto en podcast fijaros que historia 72 horas nunca más pasó nada en el sitio y Frank Contreras llega 20 años después y descubre que ese mismo día a esa misma hora se estaban exhumando los restos de un señor que se había quitado la vida porque le implicaron en una estafa que él no cometió y que se demostró mucho más tarde ¿qué opina toda la audiencia de Caracol a través del numeral Enigma Caracol? ¿qué opina Joana Arena? vaya historia ¿no? Es una historia que me tenía como abriendo la boca cada que que escuchaba un trozo y es que es fascinante además claramente la investigación de Frank ir hasta allá hablar con los testigos así es como se encuentran las historias y así es como esas historias se hacen obviamente mucho más sorprendentes tristemente y como usted lo decía Juanje aquí no podemos hacer eso por recursos por bueno por múltiples situaciones pero claro el hecho de ir hasta el lugar de poder buscar de tener tiempo de contactar con con personajes de tener tiempo de buscar testigos pues obviamente lo que genera es encontrar historias apasionantes curiosas y misteriosas como esta pero de verdad que esto es una maravilla pero para ti venganza del más allá o no y Dios mío yo creo que sí yo yo lo que pienso Juanje es que en medio de todo uno antes de irse al más allá siempre salda las deudas que quedan en este mundo entonces seguramente este personaje estaba saldando esa deuda por la cual fue juzgado Alejandro Bernal Belganza del más allá o no Juanje yo creo que las coincidencias no existen y si es muy llamativo que precisamente a esa a esa misma hora y prácticamente en esa misma ciudad estaban exhumando un cuerpo pues precisamente implicado en esto yo la verdad había leído muy por encimita de este caso hace algunos años y siempre me sorprendió Juan Jesús fue la cantidad de testigos 30 personas viendo un fenómeno poltergeist 72 horas es realmente alucinante 30 personas perdona y dos policías y la manera en que lo documentó Frank tener ese testimonio de excepción de esa persona que vivenció eso o sea yo estoy realmente alucinado no conocía tan a profundidad realmente de estos hechos y sí creo que es una venganza del más allá pero yo creo que eso es lo que lo hace más interesante chicos y es que hay muchas personas alrededor de esta historia y claro el hecho de que haya que coincidan esos testimonios que todos hayan visto estos fenómenos pues hace que la historia sea aún más verídica sí claro porque eso es periodismo y el periodismo es que uno agarra su mochila se va de viaje y no es que lo lea habla con los testigos investigas tú y llegas a tus conclusiones y como nosotros hacemos periodismo de misterio pues investigamos fenómenos en principio inexplicable este es inexplicable de principio a fin o sea este es una maravilla y le tengo que dar las gracias a Fran Contreras por compartir su material con nosotros y con toda la audiencia de Caracol repito me envió tanto material me envió dos casos y dije no yo le mando a Richie 40 audios y deja de hablarme y le dije no Fran otro día otro día hacemos hay tres programas más ahí Juanje sí claro y yo dije no pero no me manden llamar nada pero otro día haremos que el otro caso que me enviaba era sobre el fenómeno sobre el fenómeno ovni pero bueno esa pregunta está ahí ¿es una venganza del más allá o no? ¿qué es lo que dicen ahora mismo los noctámbulos a través del numeral Enigma Caracol? Alejandro Bernal aquí Gerardo Martínez nos dice que sí que él piensa que en efecto es una venganza del más allá porque tal y como dice Alejo yo tampoco creo en las coincidencias yo tampoco yo tampoco ¿qué más qué más comentarios hay? aquí Edson Giraldo nos dice oh qué linda historia para dormir en una habitación bien oscura y solita bueno yo también voy a dormir solo a oscura no pasa nada nos va a tocar dejar la luz encendida hoy tengo a Tito tenga a mi perro o sea que ahí va a ser más fácil ¿qué más comentarios aquí Carito Andes sobre el inicio de la intervención de Frank Contreras nos dice lo siguiente la criptozoología es genial y hay mucha tela de donde cortar y nos sugiere hacer un programa sobre este tema sí claro además conozco un experto a nivel mundial bastante importante sobre criptozoología ¿qué más comentarios y preguntas hay? aquí Marta Fonseca y nos dice realmente sorprendente este caso ocurrido en España y particularmente en una editorial ¿no tendría algún tipo de rezo o alguna energía extraña este lugar? nos pregunta nada nunca habían sucedido fenómenos poltergeist y después de esas 72 horas nunca más pasó nada nunca más es que es una cosa increíble o sea y más de 30 testigos o sea es algo muy muy único muy muy especial como todas las historias que hemos estado contando hoy como son los expedientes X por cierto la audiencia decirlo a través del numeral Enigma Caracol podemos hacer muchos programas de estos tenemos un montón de expedientes X y tengo buenos amigos que me comparten en el material si os ha gustado claro es que esto es periodismo puro y duro y por eso yo pienso que engancha tanto a la gente y sorprende tanto a la audiencia le pido perdón ya a Giovanna Arenas y a Alejandro Bernal que tenían preparados el ser de Ébora y el caso del paso de Atilov pero bueno ya los contaremos en otro programa versión 2 sí archivos X capítulo 2 no pero con esa historia de Fran ya este programa quedó listo y porque no has escuchado la del tema de los ovnis esa ya bueno o sea te caes de espalda pero te caes de espalda no pues me imagino claro pues imagínate una base militar de la OTAN con aviones norteamericanos y con toda la historia o sea no voy a dar más datos pero te aseguro que vais a quedar en shock también cuando lo contemos a ver si el mes que viene quiero tener a Fran para hacerlo del camino de Santiago en un par de meses lo hacemos que más preguntas y comentarios hay Camilo Triana aparte de este caso de poltergeist en Málaga hay otras zonas de España que hayan vivido una situación similar no el tema del poltergeist de Málaga que hay otros casos de poltergeist donde ha habido intervención policial el famosísimo caso Vallecas donde fallece una niña en una sesión de Ouija y que ha sido ya esta película y de todo pero tan particular como este de tantas horas tantos testigos yo creo que no es único dentro de la historia de los expedientes X en España yo diría que es único incluso si me apuráis a nivel mundial a nivel mundial es algo muy particular y que daré las gracias a Fran Contreras por compartir su material periodístico y por pasarnos el testimonio de Guillermo Estivil que es espectacular fijaros que queda otro audio de Fran Contreras con unas conclusiones y no va a dar tiempo ni a meterlo para que os hagáis una idea ¿qué comentan los noctámbulos a través del numeral Enigma Caracol? aquí Pedro Rodríguez le hace una pregunta a Juan G y dice lo siguiente ¿usted que ha investigado bastantes casos de poltergeist ¿ha habido otro que tenga tal cantidad de testigos? no que yo recuerde no o sea vamos a ver yo cuando empecé a investigar yo siempre digo que llevo 26 años en esto porque yo empecé a publicar o sea a ser un profesional de esto en el año 96 yo empecé realmente a investigar fenómeno poltergeist que es lo primero que como todos los periodistas que nos dedicamos a esto creo yo en el año 94 es cuando yo empiezo a investigar este tipo de temas y un momento en que mi imagen sale en todo el país porque yo me metí sin permiso obvio en la casa de verano del poeta fallecido Federico García Lorca en la huerta de San Vicente y yo es la única vez ahí que vi un fenómeno poltergeist es la única vez en mi vida que yo he visto uno que me dejó súper en shock y yo vi una mecedora mecerse sola se estaba meciendo como si hubiera una persona pero allí no había nadie y eso es una cosa que me impactó me impactó muchísimo me impactó muchísimo el guardia de seguridad que había en la casa agarró la mecedora para que se parara y se paró pero aquello estaba cerrado por todos lados dentro había obras de arte hasta de Dalí eso es una medida de seguridad tremenda y nada yo nunca nunca he podido explicar lo que vi nunca he podido explicar lo que vi y igual que le agradezco a los testigos cuando me cuentan sus historias pues yo cuento la mía me gustaría contar a los que he visto ovnis y tal pero no he visto nada que creo muchísimo en el fenómeno ovni pero poltergeist si vi uno si vi uno igual que psicofonías también he grabado y es una cosa que no sé es como una especie de acercamiento a este tipo de hechos luego lo que pasa es que yo era un loco de la historia entonces pues yo me fui a buscar el arco de la alianza de Israel y investigar misterios en las pirámides y quería ser Indiana Jones y casi lo consigo ¿no? y bueno pues cada uno dentro del misterio el campo es tan amplio que te tienes que especializar un poco yo me especialicé un poco en temas históricos y sí Archivos X investigué un montón y conseguí por ejemplo una vez un documento en Málaga una investigación del fenómeno ovni entrevisté a un policía gracias a un buen amigo Luis Moreno Fernández que persiguió una noche una noche ovnis por ejemplo ese caso está también en Operación Al Andalus en mi primer libro o sea cuando investigas este tipo de fenómenos yo pienso que ya no solo te cambia la mente como como periodista te cambia la mente como ser humano y es lo que intento comunicar todos los sábados en este programa o sea que eso es real que vivirlo como he tenido la suerte de vivirlo yo entrevistando a los testigos no que yo me haya perseguido no ni haya estado dentro de ninguno ni cosas así solo eso es algo que te impacta porque te das cuenta que la gente te dice la verdad te dice la verdad que de repente pues un día en su vida se enfrentaron a lo imposible y nunca más le sucedió ni le pasó este señor Guillermo Stivill nunca más ha tenido fenómeno por tres gays ni en su casa ni ha visto ahora fue testigo de una historia fascinante y eso es lo que intentamos hacer hacer aquí una última pregunta que falta muy poquito aquí Mr. X dice que hace 18 años su esposa vivió una experiencia en un velorio en donde se empezaron a apagar y a prender luces de una manera repentina es que el misterio está aquí muy cerquita bueno señores faltan un par de minutos Joana Arena tus conclusiones finales del programa tus redes sociales para que la gente te siga y luego no perdáis tus domingos más allá en RedMás Jorge mi conclusión es que debemos hacer otro programa con estas historias sí porque no vi Johana Arena que yo le dije oye me ponete el ser Débora que un día contamos que es pues nada pero es que claro me mandó Fran tanto material que dije oye pues tengo que meterlo claro 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 pero no ahora sí en serio creo que estos casos que hoy se plantearon en el programa realmente son un misterio siguen siendo un misterio y que además son misterios sorprendentes queda uno realmente impactado y la lección del día de hoy es claramente que si llegas hasta el lugar si llegas a buscar las fuentes pues vas a encontrar historias maravillosas detrás de cada persona que ha vivido estas historias en mis redes sociales yearenasve así me pueden seguir y los invito por supuesto que todos los domingos a las nueve de la noche se conecten también con más allá muy bien señorita muchísimas gracias patrocinadores de Colombia páguenos viajes y expediciones que investigamos los misterios que quieran así que Alejandro Gandal tienes 20 segunditos para expedirte juanje feliz porque hoy no solamente hablamos de misterios sino hicimos un ejercicio de periodismo con P mayúscula y me pueden seguir en Facebook Twitter e Instagram en arroba alebernalpress con doble S muchas gracias juanje muchísimas gracias amigos y mis conclusiones yo creo que nadie sabe exactamente de donde empiezan y donde terminan los límites de la realidad el mundo en el que vivimos es algo que no deja de sorprendernos amo el periodismo amo el misterio es mi vida que nos critiquen y nos digan lo que quieran yo creo que no solo a mí sino a todos los oyentes de este programa pero lo imposible y lo inexplicable muchas veces más que real puede convertirse en cotidiano lo podemos tener muy muy cerca y es fabuloso investigarlo investigarlo y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio no 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 CC por Antarctica Films Argentina